Bienvenidos, soy Manuel Domínguez. En este vídeo os voy a presentar el curso de Pogo Shell para administradores nivel intermedio. Vamos a ver si un pequeño índice. Lo primero que hacer es presentarme. Soy profesor técnico de FP, de Sistemas y Aplicaciones Informáticas. Llevo 24 años en la enseñanza, los últimos 15 dedicados en exclusividad a la formación profesional. Actualmente imparto clases en el ciclo formativo de grado superior ASI, Administración de Sistemas Informáticos en Red, y doy dos módulos que son ISO y ASO, que son implantación y administración de sistemas operativos. Llevo años administrando tanto sistemas Windows como Linux. Os voy a explicar un poquito el curso. En cuanto al curso, pues deciros que la PowerShell es una herramienta utilizada principalmente por los administradores de sistemas Windows para automatizar tareas y para tener un mayor control. Podemos realizar cualquier tarea desde la línea de comando sin necesidad de un interfaz gráfico. Además, si tenemos un entorno con muchos equipos, tendremos que automatizar los procesos y eso lo haremos a través de script. No utilizaremos el interfaz gráfico. ¿Dónde nos podemos encontrar? ¿Dónde nos podemos encontrar la PowerShell? Bueno, pues la PowerShell la podemos encontrar integrada en Windows 10 y en Windows Server, pero también en productos de Microsoft lo podemos utilizar, como Azure, SQL Server, Exchange, Internet Formation Server, Office 365, pero es que además productos de terceros, como pueden ser Amazon Web Server y VMware Sphere, se puede administrar su servicio a través de la PowerShell. La PowerShell también es utilizada por los hackers para obtener información de un equipo y posteriormente atacarlo. También podemos instalar la PowerShell en MacOS y en Linux. Sabéis que existe una versión de PowerShell que es la 6.0, bueno, ya está la 6.2, que es la Power Core y que es multiplataforma. Entonces también podemos instalarlo en estos equipos. Vamos a ver qué objetivos. El objetivo lo he resumido fácilmente. El objetivo principal de este curso es que aprendas y consigas administrar sistemas Windows desde la PowerShell. Para conseguir esos objetivos me he planteado los siguientes contenidos. He hecho una selección y nos podemos encontrar, vamos a trabajar sobre cuentas de usuarios y grupos, sobre carpetas compartidas, discos, las redes, procesos y servicios, tareas programadas, gestión de impresoras, eventos, WMI y CIM. ¿Práctica que vamos a realizar? El curso es eminentemente práctico y entonces crearás y eliminarás cuentas de usuarios de forma masiva, es decir, una de las tareas fundamentales que hace el administrador. Compartirás carpetas, administrarás discos, configurarás las redes de forma estática y dinámica. Haremos un script que nos permita hacer esta labor de una forma mucho más sencilla. Gestionarás los procesos de servicio que corren en tu máquina y más práctica. Más práctica, aquí. Otras prácticas que haremos serán, aquí, más práctica haremos sería, diseñarás tareas que se ejecuten de forma programada. Así, no tiene sentido que un administrador esté pendiente a una hora determinada para hacer una tarea. La tenemos que programar. Instalarás y configurarás impresoras. Buscarás información en los logs del sistema. Siempre es bueno buscar los registros para averiguar qué es lo que ha ocurrido al sistema. Extrarás información del equipo a través de las clases de WMI y de CIM. Vamos a ver ahora qué material de apoyo tenemos. Bueno, cada tema, cada clase, yo he preparado un resumen de comandos y después un PDF con todas las prácticas que vamos a realizar. También existe un material complementario que lo he colgado en GitHub para que puedas descargar los scripts que vamos a utilizar como ejemplo. Vamos a ver ahora una cosa importante que son los conocimientos previos. ¿Qué necesito yo para hacer este curso? Bueno, al tratarse de un curso de PowerShell para administradores a nivel intermedio, es suficiente con conocimientos básicos de PowerShell y un poquito de Windows PowerShell y ese entorno que trae Windows para escribir, probar y depurar y depurar scripts. Este curso corresponde en Open Webinar con el que se denominó PowerShell para principiantes. En cuanto a la máquina, necesitamos un Windows 10 profesional o Ultimate. También sirve la Education y vamos a utilizar la versión de PowerShell que vamos a utilizar en la PowerShell 5.1, que es la que viene integrada en los sistemas Windows y Windows Server. Hemos llegado al final de este vídeo, espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre PowerShell, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinar. Call 1F 4J 4kanes 4kanes 5kanes 4kanes